Desde hace 43 años, Eberto navega a las aguas del lago de Maracaibo en el estado Zulia. Sin embargo, ahora no se atreve a calcular cuánta basura yace en este, el mayor lago de Latinoamérica. Hace como 10 años, 20 años atrás, no había tanto como hay ahorita. Ahorita hay de más, hay mucho. Tenemos contaminación de plástico, tenemos contaminación de petróleo. La realidad es apabullante. Las orillas se antojan pantanosas y la vida marina lucha por sobrevivir. Ni la riqueza del petróleo que albergan estas aguas ni el siglo de enriquecimiento que ha acumulado este territorio por la explotación del crudo han impedido que hoy los motores de las lanchas de Eberto y de sus compañeros se queden atascados con facilidad, enmarañados con plásticos. El biólogo Lenín Parra, profesor de un centro de estudios ambientales de la ciudad, remarca que el daño alcanza principalmente a las personas que están expuestas a altos niveles de contaminación. Pero es una cosa que día a día vienen llegando los desechos y muchos de estos desechos vienen de kilómetros bastante lejanos de la costa, a través del sistema de las cañadas de aquí. Desde 2017 la fundación El Zulia Recicla se dio la tarea de sanear esta albufera con jornadas que se realizan cada tres meses y a las que se han ido sumando voluntarios con el paso de los años. Nicolino Bracho es el director de investigación de la organización. Todos somos responsables de esta situación, tanto digamos gobiernos por algunos temas de sistemas de recolección de basura, el sistema de limpieza de cañadas, pero sobre todo somos responsables nosotros como ciudadanos al tener que separar desde el origen estos materiales. Es decir, nosotros desde nuestras casas podemos separar estos materiales y llevarlos a centros de acopio, llevarlos a sitios, jornadas de reciclaje. El aumento del uso de envases de comida para llevar ha terminado por degradarse en estas aguas, en las que las especies marinas confunden polietileno con alimentos y han muerto cangrejos, tortugas y aves marinas atrofiadas en sus intestinos por residuos de plástico.